Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de City Skylines Esta es una edición para Playstation 4, es el que voy a jugar ahora Lo acabo de pillar, aunque es un juego que no es tan nuevo, pero un juego que siempre me ha gustado tener Y se ha presentado la posibilidad, no tiene en descuento, así que bueno, vamos a jugar una nueva partida He jugado la primera, solamente para probar que todo funcionaba bien Y nunca lo he jugado, pero para ver más o menos de que iba Así que yo le pienso poner la ciudad en nombre de Alec, en honor al fundador, que se yo Así que bueno, vamos a ponerle Bahía de Laguna o Bahía de Alcantilado Estos son los recursos que tiene, agua Este está complicadito creo A ver Islas Es el más complicado Orillas misteriosas Playa dorada Playa dorada Con playa Son naturales Vamos a coger esta Ok Y vamos a poner un nombre Con en honor al fundador Como dije Y vamos a ponerle Al fundador Luego le hacemos la estatua Si podemos No sé si se puede Vamos a comenzar Esto comienza señores Bueno Como dije Nunca lo había jugado Me metí solamente para que todo funcionaba Y ver un poco los controles básicos Y vamos a crear nuestra primera ciudad Espero que os guste Vienen juegos nuevos al canal Ya sabes que me gusta Supervivencia Construcción Como en este caso Deportes Vamos a ver Que traemos Vale Esta es la entrada Comunicación con otros pueblos Tenemos salida al mar Un lago Vamos a aprovechar el lago Para tomar de ahí el agua Y eso Vamos a tomar Hacia la carretera Yo uniría esto No sé cómo podemos hacer Algo que no gastemos mucho Porque en el Es un dinero Que se va muy rápido Tengo 70 mil ya Poco Me gustaría hacer algo así Para comenzar A ver Ahí 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 Ajá Como lo veis Para comenzar Y Podremos poner aquí Es que quiero unir Quiero unir Esas dos A ver Cómo podemos hacer Espera 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 Vamos a ver Ok A ver Se le hace una especie de curva Ey Externa Qué bueno A ver Ajá Y No estoy en negro Tengo ya bastante Vale Y Y de aquí A aquí Cómo lo veis Algo raro Si esto lo ven Los extraterrestres Se preguntaban Qué es eso Un árbol Bueno Ey No quise unir Estas dos carreteras Tan paralelas Porque Quiero hacer una autopista Un futuro Así que Algo así Cómo lo veis Y Me falta Porque tengo que Hacer salida Aquí Vale Vamos a poner agua Que tendrá que estar aquí ¿No? Aquí El agua Y el desagüe De la que estar Por aquí Tuberías Este se tiene que abrir Por este Y a su vez Traer el agua Hasta aquí El gasto Esta electricidad Vamos a crear Uno de estos Que sería de carbón Aquí Ya ves que el dinero Se va Se va Se va Se va Y cómo Se conectan Con esto Nunca le he jugado Al juego Vale Se conectó Este Se conectó Este Vamos a lanzar Un tendido eléctrico Pero No quisiera Fastidiarlo Mi obra Es que hacerlo así Es complicadito Tirarlo hasta aquí El gasto es enorme Ya me quedé sin dinero Así Y las zonas A ver Residencial Esta 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 Residencial Baja Vamos a bajar Hasta ahí Comercios Este 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 Centro comercial O algo Ok Y las industrias Aquí Trata de hacerlo así Vamos a ver si viene gente Señores Por ahora No tenemos a nadie A nadie Un gasto De 1300 Mensual Creo que es mensual ¿No? ¿No lo querés aquí? ¿Se colocamos a un edificio? Ok Lo que no sé Es si la electricidad Llega Perfectamente Bueno Bueno si Están construyendo Están construyendo Ya Perfecto Y la calle Sofi Vale 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 Están construyendo Estos Creo que son Viviendas Y A ver si viene gente Para acá No sé si les llega bien El agua Y los servicios ¿Cuánto cuesta Un tanque de agua? 3500 No lo tengo Ya no tengo dinero Ya el gasto Es enorme Ya es 1444 Se está poblando mucho Como En lo gráfico De la derecha Creo que es lo que Se está haciendo Ahora Se está haciendo Mucha Vivienda Esto es electricidad Que no le llega ¿Por qué no le llega? Si estás al lado Estás al lado Pegadito Mira Mira Este es el cable Estás al lado Pegadito ¿Qué más quieres? Es que electricidad Subterránea No puedo hacerla Hay tres personas Viviendo Creo que son esas El agua Uy El agua El agua Podremos traerla A ver Podremos traerla Hasta acá Sí Y agua De aquí Me falta electricidad No sé si me llega El dinero Sí me llega El dinero Vale Perfecto Pero electricidad Este no tiene Este no tiene Y yo electricidad No puedo poner Porque no tengo dinero Ya tengo deudas Ya tengo deudas Y la electricidad La puedo sacar Por aquí Para arriba Es que ¿Cómo hago? Sí Este tiene electricidad Mira Este tiene Porque no me pide Y este porque me pide Y estos No me piden electricidad Qué raro Estos me piden todos No les llega Vale Vale Yo no tengo Dinero Así que Voy a tener que Intentar Medir una financiación A ver Préstamos A ver Consigue una población De 460 Para el primer préstamo Así que nada Tenemos que esperar Vayan pagando Si no No les puedo dar electricidad Mudanos Mudanos para acá Qué desastre El primer poblado Ya necesito A ver Información De la ciudad Niños 62 Adultos 104 Y 6 Adolescentes Estadísticas Chirper Va a ser en Twitter Vale Pues sigo estando Con esto Sin electricidad ¿Cómo va a haber comercio Si no tiene electricidad? Esto si tiene Mira Esto si les llega Qué raro Qué raro De verdad Pues no sé Enciendan velas O algo Esto no hay nadie Es una zona No veo Nadie ahí Y aquí ¿Qué es esto? Pues no tengo idea Gracias señores ¿Por qué? Se hizo la luz Ah pues no No tenemos Es tan difícil Están en la red eléctrica No es eso Ya Ya lo sé Pero es que no tengo dinero No tengo dinero Para ponerla ¿Quién quiere que te dé? Si está ahí La tienes ahí Tienes ahí La red eléctrica Ya hay comercio Si Este por ejemplo No me pide electricidad Esto si Ah ya Ya la quitaron Vale vale Perfecto Perfecto Ok 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 Se ve que es el servicio Que no lo ha puesto Vale Pues vamos a esperar A tratar de conseguir Los 460 habitantes Y a su vez Poder pedir un crédito Porque Todos los meses Es gasto Ya voy por 1137 Me gustaría bajarlo De 1000 Y cuando lo bajé De 1000 Bueno paramos el vídeo Bueno este es el poblado Que tengo Por decirlo poblado Porque es que Porque lo hice de esta manera Para poner la entrada Y la salida De mi poblado Con esta autopista Que venga la gente Mira hay coches allí Vengan Y que entren Aquí están las Las callezuelas Tenemos electricidad Industrias Estas son industrias Electricidad Agua Con su desagüe Ok Estoy tomando el agua De donde la tiro Que feo es eso La gente bebe Lo que Ay Dios mío Lo que suelta del cuerpo Vale Y en cuanto a zonas Si lo veis Eso es lo que tengo Las zonas verdes Son las zonas habitables Las zonas azules Y las comerciales Y quería poner esta Como alta Pero bueno Vamos a ponerlo igual Y cuando tenga dinero Voy a hacer una carretera Para partir esto de medio Y medio de transporte También habrá que hacer Aquí se corta la electricidad Hasta aquí la llegué Pero luego quiero hacer autopistas Esto que es una especie De subida Que guapo se ve Bueno señores Espero que te esté gustando Esta serie Que estoy comenzando ahora Hasta donde llega la ciudad Y Y poder Ir avanzando en ella Tenemos 901 de gastos De 1500 casi Que tenía 1400 y pico Tenemos 295 Casi las 300 personas Tengo deuda Tengo una deuda De 2300 Es decir Un gasto enorme Comparado con el ingreso Que estoy obteniendo Ya hemos pasado Ya hemos pasado los 300 personas Con 406 Me dan el primer crédito Estoy jugando la versión más Más trabajosa Nada delimitado Luego si queréis Abrimos uno ilimitado Y hacemos una Mega ciudad Como queremos Pero por ahora Esta llevaría a trabajo 832 813 de gasto O sea Si bajáramos de 500 Fuera ideal 302 personas A ver si viene Más gente Por favor Venga Venga ¿Qué será eso? Naranja Que tenemos allí Industria ¿Qué es esto? Otra persona Vale Se ha hecho su casa aquí Guapa Los edificios Hacia la costa De repente La costa Tenemos poca Pero bueno Hacia la costa Puede ser 706 de gasto 314 personas Cada vez vamos Mejor Hacia la carretera Hacia la salida No quiero poner nada Todavía No sé el por qué Quizá poner ahí Edificios Y bueno Los gastos Por lo menos Están bajando Con respecto A los ingresos 314 personas Está ¿Cómo se ve aquí? Es que esta es la salida Al mar Es la que tenemos Que aprovechar Para poner aquí Barcos o algo Mira qué bonito Aquello Bueno Más o menos Tenemos algo Construido 323 personas 681 de gasto Ya va mejorando Escuelas o algo No se pone Servicios De ese estilo Esto es Zona residencial Que dice De alta densidad O sea Edificios Esto es Un centro comercial Y esto Son las oficinas Vale pues A ver Cómo tengo Las zonas Hechas De nuevo Aquí quiere poner Comercios Grandes Ok Comercios Grandes Aquí un comercio Voy a poner Aquí un comercio Comercio Y Que viva más gente En los edificios Allá atrás Ok Que viva más gente Por aquí Podemos poner Sí, sí, sí Mira Tres De personas O no Aquí personas Así O sea Que viva aquí Gente Se restó Residencial Ok Ahí en medio Se lo voy a quitar Creo Se me está ocurriendo Voy a hacer algo grande Que me parece Ok Y Así 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 Porque es una zona especial Vamos a ver Si van a ir ahí Esto no lo vamos a quitar Ya hay comercios Espera Aquí quiero comercios Comercio 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 Aquí es residencial Casineta Trescientos Y luego ponemos La autopista Como dije A ver Creo que he visto Unos coches Sí, sí Vienen coches Mira, mira Ahí van Aquí ya vive gente Ey Este tiene un supercoche Hay gente Con dinero Este que está aquí Un poquito Este es Volkswagen Es un poquito Y es que corre por ahí Ya sé O es su velocidad A su velocidad De caminar Vale Está quedando chulo Poco a poco No me gusta esta entrada Aquí que hice Un poquito Feucha Pero 376 personas El gasto Es de 263 En negativo 252 Está mejorando 386 personas Y me gustaría Ya las 400 personas Y el gasto Que no sea Si no Obtener ingresos Para poder pagar la deuda Que es lo que quiero La deuda Que tengo El gasto Mejor dicho Vamos a ver Que Que es esto Seleccionar Pequeño Mediano Relleno O sea Que es eso Y aquí Información de la ciudad Que es esto Estadística De población No Algo de esa Recaudación Vale Niños 136 Bueno Eso van a ir creciendo Adolescentes O sea Se casarán 402 personas Ya Ya hemos pasado Las 400 personas Eso Empezar a tomar forma Aquí Está Viviendo gente Falta esta parte nueva Y aquí ya Está viviendo gente O se está Se está Por mudar Las construcciones Son muy bonitas Lo siento mucho Pero estoy muy resfriado Así que De verdad Y este Va a entrar ahí Comenzé muy raro Vale 420 personas El gasto Ya es Bastante pequeño Me gustaría bajar De los 100 Dólares Son dólares Y a ver Lo del agua Que gracioso Aquí se desagua El agua que me ven Es lo que he tocado Que quiere que te diga Luego lo quitaremos El desagüe de ahí Y lo pasaremos Al mar Que lo quede al mar Vale Pero por ahora Va a ir Y voy a hacer Una reunión Con la gente Para decírselo Que aguanten Viviendo porquerías Aquí debe instalar El desagüe Y un puerto Si se puede Es el puerto No sé si se puede Espero que sí 427 personas El gasto De 135 125 ya Que bajemos De 100 Sería ideal Aquí La calle nueva Están las casas Estas Pero Aquí están construyendo Un comercio Creo Chulo Está chulo Creo que me está Quedando bien De servicio Vamos bien Creo yo Para la gente Que tengo Ya hemos bajado De los 100 dólares 87 Perfecto Y personas 442 Podemos llegar Ya a las 460 Para Otener el crédito Qué chulo Se ve aquel puente Y aquel puente De allá Y aquel de allá Al fondo Veis Qué bonito Gente vivienda Perfecto Pues 443 Personas Uy Vamos a bajar 50 dólares Dentro de poco Dentro de poco Estamos bajando De las ¿Y esto qué es? Qué le pasa a este Qué le pasa a ese 460 personas Perfecto Los servicios Basura Atención médica Educación Vale Perfecto Basura Atención médica Y Esto Qué le pasa Cómo puedo llegar A hacerle click A él Que no sé Cómo apuntarle Sin ratón Porque no tengo ratón Bueno Basura A ver Construí un vertedero Alguna planta de incineración Para gestionar la basura Vale Pues Me ha dado 16.000 dólares Todavía tengo gastos Pero Yo estoy pensando Que podríamos Poner una carretera Poner la basura Lejos ¿No? Hacia allá Vamos a ver Cómo podemos hacer Para gestionar Lo de la basura Sin gastar mucho Porque lo tengo mucho Aquí Y aquí Vamos a poner Lo de la basura El vertedero Va a estar aquí Perfecto Espero que no me pida Electricidad Aquí tenemos Atención médica Y esta es Una clínica Que la vamos a poner Un poco céntrica ¿No? La ponemos aquí Bastante céntrica Aquí Ey Más céntrico que esto Imposible ¿Ah? Ok La gente feliz Como una lombriz ¿Esto qué es? Educación Vale Dinero tenemos Pero no va a construir esto No tenemos dinero El gasto sigue siendo negativo Pero tenemos ya gente Y podemos pedir crédito Así que vamos a pedir El crédito De los 460 personas Que son 20 mil dólares Para crear Lo que es el colegio ¿No? Colegio este Vamos a ponerlo Aquí Perfecto Vale El gasto El coste Todo es negativo Tenemos que tratar De hacer De que sea positivo Y para eso Que venga más gente Y ahora 258 A ver si baja Es muy alto Activa Se tira el motor Pausa De esta manera Ok Perfecto Sí El gasto Es muy elevado Ya ¿Qué pasa? A ver Esto sigue Estando igual Sigue estando igual Energía eólica El agua Tenemos aquí un tanque Que lo quiero poner Por aquí Todo eso tiene agua Todo eso tiene agua Un tanque aquí Más que tengo Para que me de Servicio de agua Alrededor No No tengo agua Alrededor A ver No me llega el dinero Porque aquí Dicelo Ya está ocupado A ver Lo de la basura Médico Educación ¿Qué más quieren? Venga gente El gasto Sigue siendo enorme 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 Una borralidad Una borralidad Me parece que tiene el agua Porque no me piden agua Ni electricidad Bueno Entra gente Casi las 600 personas Me alegre De cuando sean 600 Por cierto El otro crédito ¿Cuánto es? Por saber ¿Qué me pide? Todo es 100 personas Vale Pero bueno Voy a llegar a las 600 Está bello 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 Quedando bello Aquí las industrias Tendría que crear Más industrias A ver A ver Autopista Todavía no puedo Carreteras medianas Carreteras grandes Esto hay carreteras grandes Tendría yo que derribar eso ¿No? ¿Puedo hacerlo por arriba? No puedo Uy Tendría que derribar eso Es complicado Porque ya hay casas aquí Ahora menos que Ahora menos que Bueno Autopista ¿Cómo es que se eleva esto? Ah Así Vale 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 Necesitamos mucho dinero Mucho dinero Pero No sé si me está quedando muy bien Yo espero que sí Yo espero que sí Estaba pensando A ver Esto del mar aquí No me gusta Vamos a poner aquí Unas carreteras normales Para hacer más A ver Más industria ¿No? Entonces aquí Vamos a bajarla Así 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 Yo creo que A ver Vamos a dejar eso así Y las industrias Estas otras industrias Vamos a poner aquí Ok Y vamos a ver Como me queda Nuestras aquí Que se construyan allí Y ya empezamos a poblar Este sitio de aquí ¿Qué os parece? Ya esto pide agua ¿Ves? No le lleva agua Al agua No le llega el agua No le llega el agua A ver Si hago esto Espera Algo así O esto A ver Si ya le llega Ya no le llega el dinero ¿Hasta aquí? Ok Y ahí se va a tener agua No tengo dinero Pero tiene agua Y el gasto Va a ser otra vez Enorme Si no Una ciudad Es complicado Bueno señores Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Yo voy a tratar de ir avanzándolo Poco a poco Hasta llegar a A tener algo bonito Y vamos a ir Viéndolo vosotros Vosotros conmigo Ok Y algún día Pues empezaré una Ilimitado Espero que te guste Que te haya gustado esta serie Dalele Si te gusta Coméntalo Compártelo Y voy a seguir trayendo juegos He estado parado un poco Porque no he estado muy bien de salud Ya lo veis que estoy un poquito enfermo Pero A ver si Vamos avanzando Besitos Cuídate Y hasta la próxima Chao gente Chao amigos Chao Chao